Y... ¡Hola amigos de YouTube! Espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos al canal de YGAMX Supervivencia. El día de hoy veremos cómo hacer un increíble mango de paracor para tu resortera totalmente casero y está muy hermoso y la verdad es muy funcional. Así que sin más que decir, pues simplemente vamos a ocupar lo que es un poquito de paracor, un cuchillo, un encendedor y obviamente nuestra resortera. En mi caso ha hecho esta de casa... de jarra de águila, disculpen, que es para cacería. Está muy buena, es con caucho y pues espero que les encante. Les dejo el tutorial también en la descripción. Y por lo primero que haremos es... ¡Bienvenido a YMX Supervivencia! ¡Creatividad! ¡Tutoriales! ¡Hacks! ¡Reviews! ¡Y mucho más! ¡Suscríbete a YMX Supervivencia! Y bueno, lo primero que haremos será recortar aproximadamente metro y medio a dos de paracor dependiendo que tanto la quieran de buena. Pues yo realmente quiero que quede bien acomodadita y quiero todo el mango. Mi mango mide como de 8 a 3 centímetros. Entonces pues yo he cortado dos metros aproximadamente, pero va a sobrar un poco. Entonces lo primero que voy a hacer es esto. Vamos a agarrar nuestro paracor así, así como se muestra. Y lo que vamos a hacer es dar una pequeña vuelta. Yo creo que es un poquito más grande por aquí así. Y vamos a dar la vuelta hasta acá abajo. Algo así. Ahí está. Y pues ya tenemos el inicio de lo que será el mango de nuestra resortera. Ahora lo que vamos a hacer es colocar esta parte aquí así. Vamos a colocar esto así y vamos a darle una vuelta hacia acá. Es decir, vamos a colocar esto algo así. Ahí está. O sea, simplemente lo que hice fue colocar esta parte aquí y le di una vuelta acá. Ahí está. Ahora lo que vamos a empezar a hacer va a ser darle vuelta a lo que será nuestra cuerda paracor desde la parte de aquí. Más o menos pero será lo más abajo posible a esa izquierda y a la derecha. Y ahora vamos a comenzar a la derecha, pero va a ser hasta la parte de abajo. Algo así. La vamos a agarrar primero bien para que esta no se nos vaya a mover mucho. Ok, un momento. Antes de continuar en este video, suscríbete porque el 90% de ustedes nos han suscrito. Y también activa la campanita. Continuamos. Muchas gracias. Ahí está. Ya que hemos hecho los primeros, vamos a mover nuevamente esto hacia acá arriba. Ahí lo tenemos. Volvamos a acomodar este paracor acá arriba. Ahí lo tenemos. Y ahora sí podemos comenzar bien, bien esto. Ahora sí podemos jalar aquí bien, bien, bien. Y comenzamos a hacer esto en todo, 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 todo lo que es el mango de nuestra resortera. Entonces vamos a ir subiendo poco a poco. Vamos a ir subiendo y subiendo y subiendo. Pero aquí esto debe quedar bien apretadito. No se preocupen si no queda tan apretado. Ahí está. Mientras más apretado va a quedar obviamente no se va a ver nada del mango y pues se va a ver mejorcita. Pero eso depende de cada quien. Entonces, pues en mi caso es lo haciendo apretadón para que se vea bien, bien, bien. Pero les digo, aquí es donde se lleva más paracor. Entonces para eso he cortado aproximadamente los dos metros. Y creo que va a faltar, entonces yo creo que lo voy a dejar hasta donde llegue, hasta donde llegue. Le voy a dejar este cachito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí llega, sí llega. Apenas sí llegó. Y creo que apenas sí llegó. Realmente creo que hasta faltó un cachito para llegar hasta arriba. Ahí está. Ahí está. Uy, 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 aquí se me fue. Apretamos bien nuevamente. Ahí lo tenemos. Ahí está. Pues miren, llegó hasta la parte de aquí. No sé cómo lo vean ustedes. Yo creo que yo sí me pareció bien porque son dos metros de cuerda paracord. Entonces llegó creo que bien, creo que llegó un buen puesto. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Cuando llegamos aquí, la puntita esta de aquí. Se dan cuenta que estábamos dándole vuelta. Vamos a meterla en este alveolo que dejamos. Y lo que vamos a hacer es jalar la parte de abajo. Miren. Vamos a jalar esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ya que hemos jalado aquí, vamos a jalar bien ahora sí. Ahí está. Y quedó exactito, parejito, parejito, parejito. ¿Ok? Ahí estamos. Vamos a acomodar bien estos. Ahí está. Y ahí ha quedado totalmente nuestro mango de paracord. Y este obviamente se puede cargar y este ya no se zafa para nada. Realmente este, si tú lo jalas hacia acá, si tú lo jalas hacia acá, ya no se zafa para nada. Y pues es muy bueno porque te lo puedes llevar a cualquier lado. Y la verdad es que está muy, muy chingón. Se ve muy bien. Da un cambio totalmente a la resortera. Y pues de esta manera terminamos. Es cuestión, este lo hice porque aquí lo puedes llevar cargando. Le puedes colocar tanto un mosquetón como alguna otra cosa, ya sea algún broche o algo. Y te lo puedes llevar ya sea en la mochila, ya sea en el pantalón o ya sea en algún lado de broche de quita rápido. Y de esta manera con este broche o inclusive puedes colocarle un broche de estos de pulsera. Lo amarras aquí y ya lo dejas otro en la mochila. Y ahora simplemente quitas y pones, quitas y pones. Y de esta manera llevas tu resortera a todos lados. Así que espero que te haya encantado este tutorial de cómo hacer un mango para tu resortera muy eficaz. Recuerda que están a la venta las resorteras de YMX. Recuerda que están muy bien, están muy baratas, traen muchísimas cosas. Entonces espero todo tu apoyo. Ya que gracias a eso seguimos pues haciendo videos en el canal. Entonces, videos de resorteras vienen muchos con las de YMX. Y pues sin más quiero decir, nos vemos hasta un próximo video. Ya no siento que voy a mover hasta un poquito más para arriba. Voy a intentarle mover un poquito más. Pero les voy a hacer cositas pequeñas. Entonces, nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Y chequen al final que así para terminar el video. La reacomodé, la subí un poquito más. Creo que ya quedó mejor. Corté estos extremos de aquí, este extremo de acá y la ajusté bien bien de aquí. Y pues ya quedó familia. Ahora sí espero que les haya encantado. Nos vemos hasta un próximo video. Y pues, adiós. Chau. 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 Chau.